Cierra tus ojos Con los ojos cerrados repite las siguientes palabras Ya sea que lo hagas en voz alta o mentalmente Las palabras son Invoco al Espíritu Santo en mi mente Invoco al Espíritu Santo en mi mente Por un instante Deja pasar todos los pensamientos Que estén en este momento sucediendo en tu mente No necesitas darle atención a ninguno de ellos Permite que sigan pasando No vamos a trabajar con ellos Esta meditación Tiene por objetivo Practicar la despreocupación Por un par de minutos Te vas a permitir mantenerte despreocupado Del mundo Del futuro Del pasado Del presente En estos momentos Te vas a regalar un par de minutos Para sentir La despreocupación total Solo un par de minutos Para que puedas experimentar La sensación de libertad De descanso De paz perfecta Imagínate por un instante Que todos los problemas Que tienes Ya están resueltos Déjate llevar por la sensación de descanso Que se produce al imaginarte Que cada uno de tus problemas Ha sido resuelto Imagínate por un instante Que todo se ha resuelto De la manera perfecta Amorosa Amorosa Y adecuada Pregúntate esto ¿Cómo me sentiría yo Ahora mismo Si mis problemas Ya se resolvieron? Me sentiría en paz Me sentiría en paz Si yo no tuviera ya que pensar En mis problemas Ni en la solución Me sentiría perfecto Libre Completo Me podría sentir feliz Perfectamente alineado Con el bienestar mental Me tomaré unos minutos Para regalarme la experiencia De la despreocupación Mis problemas Han sido resueltos Me imaginaré también Por un momento Lo que significa No preocuparme Por mi familia Por mis hijos Por mi trabajo Por mi empresa Por mi casa Por mi enfermedad Por mi país Por el mundo Me voy a regalar Un par de minutos Imaginándome Que no tengo necesidad De preocuparme Porque sé Que hay una mano Amorosa Y divina Que me sostiene Y que me ayuda A resolver Todas las preocupaciones ¿Cómo me siento De saber De saber que En este momento No necesito Preocuparme Por nada Me siento en paz Me siento feliz Me siento pleno Y confiado Me siento dichoso Y alegre Me estoy regalando Un par de minutos Donde no me preocupo Por nada Nada me preocupa En este instante Y emerge La verdadera voluntad De Dios La paz La dicha La integración Con Dios Estoy en Dios Estoy en paz Descanso Descanso En Dios Sin preocupaciones Sin problemas Sin ninguna atención Verdaderamente Descanso En Dios En este momento Este es El instante Santo En que vivo Totalmente En unión Divina Estoy en paz Mi mente Está Pacífica Me estoy Regalando Estos minutos De descanso Descanso En Dios 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 Me sostiene Dios Me alimenta Dios Es mi fortaleza Dios Es el amor Con el que miro Todo lo que sucede En mi vida Dios Es la respuesta A mis preguntas Dios Es mi camino Y mi llegada Dios Es la sonrisa En mis labios Dios Es Mi realidad Voy a permitirme Recordar este estado De paz interior De descanso Una vez que Haya terminado La meditación Confío En que este Recuerdo Vivirá Eternamente Para mi Es momento De terminar Con esta Meditación Y regresar A mi mundo A mi espacio Tiempo Donde me llevaré Estos regalos Maravillosos De despreocupación De confianza Y de plenitud Y los compartiré En el mundo Llevo esta azucena De amor A mi mundo Haré una cuenta Regresiva Para regresar A mi mundo Del tres Al uno Regreso Tres Comienzo a mover Mis manos Comienzo a recobrar La respiración Dos Comienzo a mover Mi cuerpo Empiezo Poco a poco A abrir Mis ojos Uno Abro mis ojos Y regreso Al mundo Y lo veo Renovado Es en este mundo Donde aplicaré Los regalos De amor De paz Y bendición Gracias Padre Donde aplicaré Donde aplicaré Gracias.